¿Cómo te pago todas las noches? Todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente Me demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza Porque me poné a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento en que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no quería Me ilusionaste Me enamoraste Te quedaste y hoy soy solo para ti Ay, chiquilla Te quedaste aquí Muy dentro Muy dentro de mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza Porque me poné a sufrir Porque me poné a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento en que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy solo para ti